Muchos brillos y lentejuelas, transparencias, plásticos, líneas modernas e incluso futuristas o abrigos por los tobillos de tejidos vaporosos. Así ha arrancado la Pasarela de la Moda de Castilla y León, un evento que se desarrolla durante los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Fórum Evolución de Burgos y que cumple 20 años consolidada como el principal escaparate del sector textil de la comunidad. Un evento con el que la Junta de Castilla y León busca promocionar la innovación, la creatividad y el talento de los diseñadores en la región. En esta edición participan 18 empresas, que corresponden a 20 marcas, a los que se suman las 8 promesas que participan en el concurso de jóvenes diseñadores. Siempre hemos venido premiando al diseñador Nobel, los diseños de textil, y este año introducimos el premio al emprendimiento, un premio para un proyecto empresarial que tendrá que tener su lugar de desarrollo en Castilla y León y que lo hacemos en colaboración con el Banco CEIS. Y el premio al mejor diseñador Nobel, que lo hacemos en colaboración con la diseñadora salmantina Feli Campo, que consiste, como ya sabéis, y viene siendo habitual en cursos en la Escuela de Diseño de San Martín en Londres. Desde sus inicios en la Pasarela de la Moda de Castilla y León han participado más de 60 empresas y diseñadores y se han realizado alrededor de 480 desfiles. Entre sus padrinos destacan marcas de la talla de Francis Montesinos, Modesto Lomba, Lorenzo Caprile y Custo Barcelona. Este año es Aníbal Laguna quien ha elegido esta pasarela para celebrar sus tres décadas de trayectoria profesional. El sector textil representa en Castilla y León más de un 5% de la industria total y da trabajo a unas 2.600 personas.